¡Hola! Bienvenidos al Ote Ask de Bruno. Vamos allá, la primera. Ote Bruno... Ote Bruno T. ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra? Autodidacta, con profes y la percusión. Eres increíble, no sabes cómo ayuda tu música en estos días. Pues muchas gracias, me alegro de que ayude. A ver, la guitarra... Primero empecé con un profe. Y bueno, lo dejé y estuvo como aparcada unos dos años más o menos en el armario, juntando polvo. Y luego ya la retomé como autodidacta y después estudié en la Escuela de Musca Creativa. Un poco de guitarra. Y la percusión, pues por mi padre. Desde los tres añitos estoy con él. Mi padre es profe de percusión y percusionista. Entonces, bueno, pues me pegó el gusanillo. Desde... Nah, una ratilla. I am a Swan Koeppner. ¿Qué crees que aportas vos a esta edición de Ote? Que ninguno de tus compañeros aporta. A ver, es que no sé, porque realmente... Claro, o sea, todos aportamos cosas diferentes, supongo. Yo creo que... Que bueno, pues eso. Un poco de ritmo. Creo que aporto un poco de ritmo. Lalita, bueno, baja, VZLA. ¿De dónde viene tu pasión por la percusión? Pues eso, como he dicho antes, mi padre es profe de percusión. Entonces, pues siempre le veía tocando y pues no sé, me enganchó el gusanillo, la verdad. O sea, desde que tengo vídeos y fotos desde que soy un enano, pues tocando percusión en todo lo que podía. Mesas, como habéis visto, latas. De todo. Poso dichoso. En casa. Muy bien. En casa. Si tuvieras que vivir por el resto de tu vida en una isla desierta, pero en ella hay un reproductor de música, ¿qué disco y qué instrumento te llevarías? ¡Qué complicada! Vale, pues me llevaría un disco que fuera un recopilatorio de las canciones que más me gustan. Y en cuanto a instrumento, depende. Porque, por ejemplo, me llevaría la guitarra, pero si estoy en una isla desierta y se me rompe una cuerda, ¡ja! ¿Qué hacemos? Así que diría que algún instrumento de percú... Estos que no se tienen que afinar, por ejemplo. Un instrumento de estos como con parche de plástico que no se desafina. ¿Cuál era tu zona favorita de la academia? Sujeto 13. Yo creo que era la alterraza. No sé si es la favorita, pero por lo menos es donde más tiempo pasaba. Y me ponía ahí a componer, y me ponía con la guitarra... La verdad que la mayoría de las canciones que he compuesto en la academia han salido en la alterraza, menos una que salió en la clase de maestro. ¿Cuáles son las canciones que cantaste en OT que te gustaría que estuvieran en la gira? Pues a ver, me gustaría que estuviera Bad Girls, me gustaría que estuviera... Podría ser peor... Sinmigo también. Y así mía sola, pues... Ya está a ti, yo creo. ¿Canción que te recuerda a tus padres? Pues sobre todo cuando escucho Murga, por ejemplo. Cuando escucho Murga Uruguaya, el carnaval de Uruguay, pues siempre me recuerda a mis padres. ¿Tati? Dos T's, tres T's y dos Y. Tati, ¿qué ha sido lo primero que has comido después de salir de la academia? Pues la verdad es que no me entraba nada. O sea, estamos todavía como en un proceso de adaptación, yo creo. Aunque sí es cierto que, bueno, por ejemplo he comido patatas fritas, que tenía muchas ganas de comer patatas fritas, y he comido muchas patatas fritas. Pero como que al principio no me entraba mucha comida, la verdad. Fue un poco shock todo. Ahora muchas patatas fritas. Boots Daily. ¿Estás componiendo cositas en la cuarentena? ¿Puedes cantar un trocito de algo? Oh, yeah. Estoy componiendo bastantes cositas en la cuarentena. Están saliendo muchas cosas y estoy muy contenta, la verdad. ¿Y si puedo tocar un trocito de algo? Sí. ¿Por qué no? Vamos allá. Soy de esa clase de gente que se aprende a la letra de los demás, pero las suyas no, ¿vale? Entonces miraré un poco la letra. A ver. Es cierto que fui idiota y tal vez fácil de engañar. Estaba ciego, pero ahora veo que vienes a buscar. No hay razones ni motivos para continuar. Es el momento de acertar. Y ahí. ¿Por qué estabas tan en el concierto que vamos a subir? Así que lo dejo por ahí. Siguiente pregunta. Quiero ver París. Vale, ¿hay algún vídeo de 24 horas que hayas descubierto en estos días del que no te acordabas y te haya hecho risa? Hay muchos. O sea, hay muchísimos vídeos. De verdad, es increíble. Claro, o sea, realmente cuando estás ahí dentro, pues como que no eres consciente del todo de lo que se te está grabando. O sea, sí, lo sabes, lo tienes, pero se te olvida. Y claro, luego te pones a ver cosas. Y bueno, pues sí, te hace mucha risa, la verdad. He visto muchos vídeos de 24 horas que me han hecho reír muchísimo. Y os lo agradezco. ¿Cuál te gustaría que fuera la palabra con la que se describiera tu carrera musical y a ti como artista dentro de unos años? Ostras, complicada, qué buena. Pues no sabría decírtelo, la verdad. Quizás algo diferente romper un poco con lo que había establecido, con lo que puede que sea mi estilo, con lo que la gente se piensa que es mi estilo. No sé, quieras romper, hacer híbridos. Entre lo acústico y lo electrónico y que me llamen eso. Híbrido. Híbrido estaría guay. La Valenciane. ¿Canción que cantarías con Samantha? Me gustaría cantarlo en valenciano o en catalán con Samantha. Sí, ¿por qué no? Total, puestos a poner idiomas. Algo de Manu Guis. No es una pregunta. Esto es de Bruno F.T. May. No es una pregunta, pero te quiero mucho. Gracias. Yo también. Me encantan estas preguntas. Dijiste que seguías a Raiden cuando hacía batallas de gallos. ¿Has escrito rap o rapeado alguna vez? Sí. Todos tenemos un pasado y yo no voy a ser la excepción. También. Me gustaban mucho las batallas de gallos. Me gustaba mucho el rap. Escuchaba mucho rap. Escucho mucho rap, de hecho, ahora mismo. Y sí, a ver, con poner rap tampoco es que haya compuesto, o sea, si me he escrito alguna letra o algo, incluso para el posible EP o la posible música que saque, pues también harán trocitos ahí rapeados con todo el respeto y el perdón que tenga que pedir a los raperos. Esta es de Lara Tangra. ¿Has tenido algún momento gracioso y incómodo encima del escenario? Sí. He tenido. A ver, yo antes estaba en una compañía de percusión, ¿vale? Que se llama Tupac. Y sí, gustando la compañía de percusión. Pero bueno, en el caso, nosotros tocamos con bidones y con radiales y con llantas. Entonces, claro, pues es una cosa un poco peligrosa, pero no. ¿Qué pasó? Yo salí en los primeros 10 segundos de espectáculo, más o menos, y dije, pues estoy un poco incómodo aquí con la radial sacando chispas. Y dije, vale, pues voy a echar el pie para atrás. Y cuando eché el pie para atrás, no había escenario. Así que me caí. Ahora es gracioso. En aquel momento no lo fue tanto. Fue más incómodo que gracioso. Pero ahora es amor. Una completa. María Drago. ¿Tortilla de patatacón o sin cebolla? No me falles. Espero no fallarte. Con cebolla siempre. Y ya está. Arianna 9705. ¿Te han gustado las canciones que te han ido dando cada semana? ¿Cuál ha sido la que más y cuál la que menos? Pues en verdad, sí. Me han gustado todas las canciones. De las que podrían a lo mejor salirse de mi estilo, me sacaron de la zona de confort. Y eso siempre es bueno. Porque es la forma que tienes de aprender. Quizás si no me hubieran dado Everybody, pues a lo mejor en mi vida bailo. O si no me hubieran dado Parqueors tampoco, pues no hubiera bailado. Entonces, bueno, está guay. Que seguramente en mis conciertos a lo mejor no baile tanto como en la academia. Puede ser. Pero por lo menos lo he probado. Y me ha gustado. O sea que a lo mejor... Cosa más rara o loca que hayas hecho durante la cuarentena para desaburrirte. ¿Vale? Bien. Esta era de... ¿Estás contento con el apoyo que estás recibiendo de los fans? ¿Te lo esperabas? Vale. Aquí seguramente Belén, que es una crack, esté poniendo musiquita y todo sea muy divertido. Belén, corta. La música. Vale. Bueno. Y ahora os lo digo. Os quiero con locura. De verdad. Es una maravilla lo que estáis haciendo. Estáis todo el día súper pendientes. Me preguntáis cosas de mi música. Cosas de mi personalidad. Leéis las cosas que subo. No sé. O sea, me encanta. Me encanta. De verdad. Creo que son un fandom de mucha calidad. Me parece que es una familia maravillosa. En plan, es todo como buena gente. ¿Sabes? Y eso me encanta porque, no sé, me parece lo más bonito. Me parece súper bonito. De verdad. Y todos los currazos que os hacéis con los vídeos, con las... Yo qué sé. Hilos de actuaciones mías. No sé. Es maravilloso. En serio. De verdad. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Os quiero. Belén, pon música. Siguiente pregunta. ¿Con qué compañero o compañera podrías pasar la cuarentena sin aburrirte? Hay muchos. Y muchas. Podría pasarlo con Samantha. Podría pasarlo con Mai. Podría pasarlo con Rafa. Podría pasarlo con Javi. Podría pasarlo con Hugo. No sé. Con todos. En verdad. Yo diría. Y todas. Meri barra baja MDR. Vale. ¿Os acordáis que ayer os dije que os iba poniendo canas? Pues Meri es una de ellas. Siempre está súper activa en el fandom. Gracias, Meri. ¿Te has planteado escribir con otros o para otros? Creo que sabes plasmar genial las ideas de otras personas. Además de las tuyas, por supuesto. Pues muchas gracias, Meri. Y la verdad es que sí. O sea, últimamente me lo he planteado también. Como el curro de compositor. En la academia, por ejemplo, pues he llevado un montón de compañeros y compañeras con sus singles, con letras, con armonías, con tal. Y es algo que me gusta, la verdad. No me importaría componer para otra persona, para otra gente, digamos. O sea, estaría guay. De hecho, pues eso, no me importaría, sino que me gustaría. Así que sí, también me he planteado el curro de compositor. Así que ya sabéis, si queréis una canción, pues pedidmela. Yo os ayudo. ¿Mejor concierto el que haya sido? ¿Por qué? Si es que ha sido, claro. De Ope Triunfo 24 barra baja 7. Pues la verdad es que esa es imposible. He ido a conciertos de todo tipo. He ido a conciertos de, yo qué sé, de La Raíz, por ejemplo. Y me he metido en un pobo. He ido a conciertos de jazz. He ido a conciertos de flamenco. Conciertos de pop, de McFly, por ejemplo, cuando vendieron. No sé, o sea, no sabía decirte esta verdad. La música en directo tiene una magia que a mí me apasiona. Y no me podría quedar con ninguna, lo siento. La última. ¿Quién hay un cantante que sea referente para ti? Estos de Blame Games of. Pues sí, sí, creo que sí. O sea, tengo varios referentes como tal. Y dependiendo de los estilos también incluso. Y a nivel personal. No sé, con tus ideales y demás. Pero yo creo que a nivel musical. Por decirlo de una manera, diría que el Sira. Sí. O Bruno Mars. Sí. O Jorge Dresden. Sí, por ejemplo. No sé, hay muchos. Hay muchos que considero referentes. Y que me encantaría poder incluso hasta trabajar con ellos. ¿Quién sabe? Soñar es gratis, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Vale, pues ya está. Esto es todo. ¡Sí! Muchísimas gracias por vuestras preguntas. De verdad, ha sido un placer. Espero haberos contestado. Y nada, pues ya lo veréis en el canal. Supongo, claro, que lo estaréis viendo ahora. En fin, adiós. ¡Jajaja!